Unioho Ichime Creo que sería Ichime Los Unioho son yokai con forma de niño, pero con un solo ojo en medio de la cara Debido a su modesto tamaño, no suelen interponerse demasiado y algunos son bastante simpáticos Sin embargo, quienes los subestimen por tener únicamente el poder de asustar Pueden llevarse una sorpresa desagradable si se acercan demasiado Frente a los adversarios que llevan a Mnarrita, los Unioho usan sus largas lenguas como látigos para atacar Con cada golpe absorben algo de Mnarrita que aprovechan para hacerse más grandes y poderosos Si tienes que enfrentarte a uno de ellos, es mejor derrotarlo antes de que avance su transformación Consejo Lo de matarlo antes de que se transforme Si queréis acabar con ellos simplemente, sí, hacedlo Si queréis ganar más Mnarrita, más puntos de experiencia Esperad a que se transforme Porque si lo matáis con su forma de Oni Unioho Le vais a sacar más energía ¡Suscríbete al canal!